...arriesgada. Sí que estamos viendo este choque de estilos muchas veces en el Mundial, ¿no? Con composiciones que a lo mejor sí que cuentan con cierto disengage, aquí puedes valorarlo con la definitiva de Lulu e incluso la onda de choque, te puede servir para eso, pero siempre enfrente tienes una barbaridad de iniciación y compos de dive muy agresivas como la que tiene el inning aquí. Sí, la verdad es que es tremenda la composición que ha buscado el inning y como bien dices, Noa, está pensada para divear, ya sea la Oriana, ya sea la Zeri, igual que cualquier campeón que quiera aguantar bajo la torre en el conjunto de JD Gaming. Zika es un auténtico especialista en la Camille, Noa, es verdad que le han baneado el Jax prácticamente todas las partidas porque es su mejor campeón y está muy en el metajuego, pero quiero ver que es capaz de hacer Zika, que es un chaval que ha llamado mucho la atención esta temporada, bastante desconocido, pero esto pasa siempre en la LPL, Noa. Un top laner de la LPL es desconocido hasta que llega al Mundial. Estamos compitiendo en la LPL y si tienes en cuenta la segunda división son todavía más equipos y más jugadores y más talento que no para de renovarse en la región. Siempre va a haber rostros nuevos que vengan de la Liga China a dar la sorpresa a los Mundiales o al MSI. Sí, la verdad, Noa, yo me atrevería a decir que el NG es el equipo tapado que llega a este Mundial. Un equipo que ya hemos comentado que rivalizó mucho con JD Gaming en esta temporada, que le ganó a Bilibili, que en primavera estuvo desaparecido y no llegó al MSI porque no tuvo tan buenos resultados debido a que no estaba Gala en el equipo, que era la pieza que faltaba. Tenían a un tirador llamado LP en esa posición y con Gala, Hang ha mejorado mucho. Han considerado ya la boldlane también como una amenaza con estas duplas agresivas como la que están buscando en esta partida. No dependen tanto de Scout y Tarfan. Esto ha permitido también que Zika se pueda liberar en este estilo un poco más ofensivo y es que ves la compo del NG y dices, vale, Tarfan tiene líneas para las que jugar en todas partes realmente. Tal vez a la Kali no le destine tantos recursos hasta que no sea nivel 6 la propia Kali y luego sea ella la que se empiece a mover con el Lee Sin, pero es una compo la que tiene el NG que tiene que sacar ventaja o que al menos es lo que van a intentar, que es lo que parece, ¿no? Que está haciendo Tarfan ahí en el minimapa. Mientras se queda Canabi con el cangrejo del río superior puesto que no puede pasar toda la partida en la boldlane. Tarfan, que sí que tiene todavía el campamento azul, el grom y campamentos, ¿no? Para jugar en esta zona del mapa, pues aprovecha y saca el primer objetivo neutral para el NG. Hang aquí impidiendo que Missing free sea de la oleada. Se marcha también Gala para base y de momento mucho respeto por parte de los dos equipos en estos primeros siete minutos. Lo cierto es que sí, porque no hemos tenido todavía la primera sangre en la partida. Tantíos bastante peligrosos sí que hemos llegado a tener con un scout bastante bajo mínimos debajo de su propia torre. Trece minios de ventaja para el top lane de JD Gaming que al principio ha estado siendo pushado pero que desde que Tarzan aprovechaba esa presión de Zika para colocar Vision en la jungla de Canabi ha empezado a pushar 369, le ha cortado tres o cuatro backs a Zika y ahora mismo es el que tiene toda la presión de la calle. Totalmente, ¿no? Y eso permite rotar para buscar la setup de cara a este Heraldo de la Grieta que podría ser presión, sobre todo va a ser placas, para el equipo de JD Gaming, ¿no? De JDG, el campeón de los dos splits de la LPL y del midseason imitation. Antarzang está por la zona, al final es el rey de la selva, se la sabe absolutamente toda. Si llega aquí a la zona del río, le acaban de cortar el salto a Zika totalmente. Utiliza el ultimato un Hextech 369 que lo saca de su definitiva tirando de la suya propia. Y Nett que se incorpora también a la jugada a la primera sangre que va a ser finalmente para que anoche. Hang aguantando muy, muy, muy poquita vida, pero Alistar que debería terminar muriendo. Missing que se apunta al asesinato. Missing que utiliza el destígado todo del muro para salvar su propia vida. Ejecución perfecta por parte de Scout y se combina prácticamente a la perfección con Tarzan que acaba muriendo a manos de Canabi. Refriega de absoluto infarto a la que acabamos de tener. Scout que se lleva la vida de Canabi. Scout que quiere llevarse cuantas más carrezas posible. ¡El heraldo! El heraldo no se lo ha llevado absolutamente nadie. Ha sido un 4x3, Canabi. Esta ha sido la primera pelea de la partida. Scout hay de no rascables. Y vamos a ver lo que ha pasado, porque creo que Gala ha matado a Ruler. Vamos a verlo repetido. Refriega aquí la lluvia de Ikafi al tirador coreano. Gala que tiene que limpiar la oleada, pero dice, no, no, te he marcado. Instinto asesino. Ruler gasta patas mal. Gala sigue golpeando. Y mientras todos se pegaban en top entre los tiradores, hemos tenido uno contra uno. ¡Uf, tío! Debajo del torre se ha quedado prácticamente. Ahí es de mira el tirador también del NG. Este es el matchup que estamos haciendo en esta partida. Es un verdadero escándalo. Son dos malas bestias de la bolden. Cuidado con esto, porque Gala no tiene éxitos de invocador. Llega también el teleport, se queda totalmente polimorfado. Y Ruler se cobra la venganza, pero con ayuda. Onda de Chukek que corta flagrantemente el teleporte de Scout, aunque ya llegaba tarde. Bueno, llegaba tarde, pero estaba muy tocada a mí. Canabi que había recibido algún torretazo. Si Han hubiera podido iniciar, pues tal vez... Un valor bastante interesante, teniendo en cuenta la posibilidad de... Bueno, la cantidad de campeones que te pueden hacer un 100-0. Sí, porque Akali y Kaisa yo creo que son los que más la van a buscar. Pero Camil también podría llegar a saltar sobre ella, ¿no? Y el caso de Lee Sin acompañando. Ojo, Camil, ahora que está en problemas, tiene que llegar al apoyo de Scout. Que gasta la G1 perfecta. Llega también la ultimate de B en problemas. El midlaner de LNG que tiene que retroceder. Knight que llega también para reclamar la placa. Y es que JD Gaming ha propuesto de nuevo en la calle superior. Se quedaba 3-9 un golpe. Pero el que se ha llevado el mayor susto yo creo que es Scout. Del NG. Scout lo puede llegar a tener y lo estamos viendo muy complicado. Ya no solo en la fase de línea, sino también en las escaramuzas que quiera el NG plantear. Necesitan estar fedeados y necesitan estar por delante para tener algún tipo de manga ancha. Porque no los estoy viendo con opciones. Que han sacado a la Oriana, ¿no? Que es un pick muy, muy fuerte en este parche. De los más fuertes del mundial. Solo ha perdido una partida en lo que llevamos de main event. Y han dicho, contra Oriana, lo más probable es que sacan a Kali. Probablemente es uno de los mayores contos de la Oriana ahora mismo. Si no es que lo que quieres jugar es una City. Simplemente darte la mano. El caso es que para contener a la Oriana. Absolutamente. Cuidado, porque va buscando Tarzán el ganquero en la parte inferior. Se pone Lulu en medio para que la banda Sónica no conecte. Y crecimiento salvaje también. Ruler que activa la definitiva. Y los chispazos que van haciendo bastante daño al equipo del NG. Gala que remata bajo la torre. Al tirador y rival se apunta al segundo asesinato en la de carry del NG. Una jugada muy bonita por parte de los dos equipos. Champi, el detalle de Missing parando esa onda Sónica. Pero no ha sido suficiente. Y por qué te lo voy a decir. Pero sí, la jugada es para el NG. Exactamente. Skao que está recibiendo un poquito de agresión también. Destillo por parte de Skao. Pero llega a Bicola definitiva. Y esta no te la sacude. Es ejecución perfecta. Pero al final la Q y la W de Oriana solo que remata la vida de Akali. Naita a punto de morir. Tarzán que está buscando el daño. Shutdown importantísimo. Tiene patada. Que acaba en las manos de Lee Sin. Tiene patada exactamente. Pero ahora mismo es una situación de 3 contra 3. Está muy cerca. J de G de su propia torre. Y se acaba de incorporar 3-6-9 a la refriega del carril superior. Hank se lo quita de encima de un cabezazo. Y el que está ahora mismo haciendo trabajo de pico y pala. Solito. Es Gala en medio. Vamos a ver qué pasa. Porque Leraldo ha aparecido. Y han perdido a los dos jugadores. A los midlaners. Scouting night que tienen teleport. Podrían volver a la jugada. Mientras Gala baitea aquí con baitear. Yo creo. No, no, no. Con evolucionarse. Se le puede haber baiteado al top laner de J de Gaming. Gala que flashea para ganar distancia y esquivar un posible Hordago. Tarfán. Mientras tanto, había empezado el Heraldo. Pero lo ha tenido que cancelar. Jugada rara, cuanto menos. Aquí de Gala en la calle central. Pero 3-6-9 en no tener flash, por suerte, no lo ha podido cazar. A ver, son humanos, gente. Para que os sintáis un poco menos culpables. Cuando suceda a vosotros, que os pillan evolucionando. Y luego os coméis el muro con el flash. Gala aquí. Bueno, la acaban de pillar. Poseído por el ritmo ragatanga. Se ha ido. Vamos a dejarlo ahí. Se ha ido, ¿no? Más o menos. Yo creo que el J de G ha dicho, vale, chaval. No te rayes, tranquilo. Te dejamos en paz. Pero el NG que llega también aquí al segundo Heraldo de la partida. J de G va un poquito tarde. Están comportándose tanto Oriana como Lulu desde su zona de la jungla. Pero recordamos que Gala, bueno, ha perdido zaz. El Heraldo que se lo queda el NG. J de Gaming podría plantear la pelea. Pero han llegado tarde a la zona. Así que pinguean la calle central. Sabiendo que ahora mismo lo va a tener complicado el NG para dar toda la vuelta y defender esta torre de la calle central. Está Scout colado, buscando un flanqueo. Ojo el NG no quiera llevarse todo. Aprovechando que J de Gaming se está exponiendo para castigar esa torre. Se gira 3-6-9 que falla el knock-up. Carga el puño B también para agruparse. Golpeando ya a Ruler la torreta que solo defiende Gala. Quiere iniciar Tarzán. Manconminio con la banda sonica. Pero no va a saltar Lee Sin. Así que Scout se da la vuelta por donde ha venido. Es Heraldo en la torre de medio. Ahí está Tarzán que se lo quita de encima. Mientras estamos viendo que 3-6-9 está dejando la torre tocadilla. Teleport en la calle central. Y es Heraldo que no tiene pinta de llegar. Es que se lo quería quitar de encima a Tarzán. Pero es lo que comentaba. Que J de Gaming había mandado muchos efectivos a medio. Y el único que no estaba en medio era 3-6-9 que tenía Teleport para agruparse medio. Por lo tanto defienden el Heraldo. Pero es verdad que están todos los de J de G en la calle central buscando la torre. Y abajo se ha quedado Zika en solitario. Que es la primera de la partida para J de Gaming. También Zika que trata al menos de sacar presión en la Molding. Porque el objetivo del NG realmente es el dragón. Hang le acompaña. Le hace Shadow para que J de G no pueda rotar. Para que tradeen las torretas. Y el NG busque ahora el posicionamiento del Drake. Vemos que J de Gaming ha cancelado la rotación. Así que Zika se va a poder llevar la torre. Pero J de Gaming empieza el dragón elemental. Un dragón que tiene que pelear al NG. Que además está entrando por dos flancos a la vez. Exactamente. Cuidado con Hang y con Zika que están en un lateral. Tarzán está por el otro también. Y J de G en medio de toda la pelea. Quieren cazar al pobre Alistar. Para que hay que ya algo tarde también a la pelea. Mientras la backlink del NG ha dicho. Ah, te vas de la zona del dragón. Pues me voy a quedar yo. El objetivo finalmente lo acaba aplastando Tarzán. Tercer dragón de la partida para el NG. Que le acaba de hacer la envolvente a JDG. No saben ni cómo se les... El NG esté plantada para que el NG no aproveche la presión del topside. Incluso diga. Oye, te tradeo dragón por NG. Esto no debería de pasar en ningún momento. Lo lógico para el NG es torreta de top y federal dragón. Pero J de Gaming lo que quieras en NG. La mala fortuna del NG ha querido que tengas un alma tecnoquímica en esta partida. Porque claro, si esto fuera un alma infernal estaríamos hablando de una situación y una urgencia en JDG. Bastante diferente. JDG que ha dicho. Sí, pues me voy a meter aquí en el Baron Nashor y tú verás si quieres venir. Es muy buena idea. El NG marca el Baron Nashor con la onda sónica. Cuidado con esto porque Lee Sin al final lo puede bajar de forma bastante, bastante sencilla. Lo vuelve a marcar. Se mete pero es B. Finalmente el que se lleva el objetivo neutral. MISIN con el crecimiento salvaje se lo danza sobre sí mismo. Onda de choque que esquiva Zika con eso. El divato un hexte pero la pelea sigue siendo para J de G. Gala que tiene que terminar escapando. Solo queda Hang y el tirador. Se han llevado ya cuatro bajas. Los de JD Gaming se vuelve a imponer el campeón de la LPL. Pero en esta refriega la col la tenía en clarísima Tampi y no ha tenido opciones. Y ojo aquí porque llegaba a 369 con el TP buscando a Gala. Llega a cazarlo la piña explosiva. Le va a poner a buen resguardo o no, porque sigues lo weado. Lo sigue todavía 369. No va a llegar finalmente sobre Gala que aún tenía el destello. Va a ser Nashor, Fight y Dragón para JDG que ahora sí rompe por completo el marcador de oro y se coloca claramente por delante. Son 6.000 de diferencia. Dos de ellos defensivos prácticamente y la verdad es que aunque intentes matar a la Oriana vas a perder tanto tiempo que la Zeri que va a ceder ahí. Lleva casi 300 al menos al 25. Te va a barrer. Pues ahí está. Se la ha querido jugar Tanzán. Yo creo que era lo que tenía que hacer con el Isin que tiene cierto margen para ejecutar objetivos neutrales. Se la ha querido jugar. Pero Canavi le ha tomado bien la medida. Se lleva en el Baron Nashor. Ahora esto es prácticamente injugable para el NG. O sea, ya era muy complicado. Sobre todo porque se han peleado en el foso del Nashor. Donde, bueno, 369 tampoco tiene que volverse loco para meter la Q3. Que hemos visto que ha metido una Q3 muy buena sobre dos objetivos. La onda de choque. Pues, vale, tienes un espacio más reducido para lanzar la onda de choque. Los rayos de Zeri pueden también esparcirse de forma bastante sencilla. Y aquí está. JDG comiéndole terreno. Es que yo creo que esta es una de las cosas que más miedo da de JDG, ¿no? Que los ves jugar y parece que todo lo que hacen es fácil. Claro, ¿no? O sea... Dices, qué lógico todo, ¿no? Bueno. Claro, lo juegan con una sencillez tan pasmante que dices, ah, claro, es que están jugando contra platas. Da toda esa sensación de les dejan hacer lo que quieren. Fíjate que están tirándote las torres de Nexo en la cara y el NG con una compu de AID no puede pelear. No, no puede. Cae la torre de Nexo. Zika tiene que traer aquí en medio. Y es abrumador enfrentarse a JDG. Ya lo vimos en el MSI. Es un equipo que juega muy simple, pero tiene tan depurador ese estilo de juego que le suele funcionar. Llega el TP. Lo va a intentar Tarzán y en este momento J de Gaming que está preparado. Que lo juega con calma y lo juega paciente en cuanto ve el error. Castiga con solvencia. Lo intenta 3-6-9 con la gárgola entre tres jugadores del equipo enemigo. Y es que está haciendo mucho daño a la serie. Mientras tanto, ejecución perfecta de Scout. Pero llega el Pólimos por parte de Lulu. Y aunque hayan acabado con la vida de uno de los integrantes de JDG, ya da igual porque está sentenciado a la partida de estilo ofensivo de Ruler. Trata de playarle gala. Llega Hang al apoyo. Esto lo quiere ganar gala. ¡Dios! El uno para uno que se lo puede llevar, pero gasta el cronómetro Ruler. Ace para JDG. Y primer mapa de la serie para el campeón del LPL. Quieren ser los favoritos. O al menos ya lo son.